...de dos años de viaje y otros casi dos de observaciones en órbita. Osiris-Rez, que es una nave de la NASA del tamaño más o menos de un minibus, va a descender hasta el asteroide Venus, que está aproximadamente a unos 300 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Con qué objetivo? Pues con el de arrancarle un pedazo, una muestra para traer a la Tierra y así analizarla. Vamos a hablar de este tema con Fernando Campos, miembro de la Agrupación Astronómica de Huesca y representante de Astro Sedetania. Muy buenas tardes. ¿En qué va a consistir esta misión? Hola, buenas tardes. Pues como ya has anunciado, efectivamente lleva ya unos cuantos años esta misión funcionando, desde que fue lanzado en 2016 hasta que llegó al asteroide Venus en 2018. Lleva dos años cartografiándolo y tomando datos de él, analizándolo. Y esta noche va a hacer una maniobra de aproximación hasta poder llegar a tocar el asteroide. Es una maniobra que se llama Touch and Go. Dura 16 segundos de tocar el asteroide, lanzará un chorro de nitrógeno a la superficie del asteroide para que se levante regolito y algunas piedras de él, recogerá muestras y se alejará a una distancia de seguridad. Puede hacer tres intentos para esto. Necesita conseguir entre 60 gramos y 2 kilos de material. Y esas muestras luego van a llegar a la Tierra. Sí, pero aún tardarán. ¿Cuánto más o menos? Hasta marzo, bueno, volverán a la Tierra en 2023. Una vez que haya conseguido las muestras, se continuará con el asteroide hasta el año 2021. Entonces, empezará su viaje de vuelta hacia la Tierra y en el 2023 pasará cerca de la Tierra, lanzará la cápsula con las muestras recogidas a la Tierra, reentrará en la atmósfera y aterrizará esta cápsula con un paracaídas. Esperemos que esa cápsula entre bien, porque después del viaje y haber recuperado esas muestras, que no se nos vayan a perder por el camino ni nada. Hombre, eso está calculado. Está muy calculado. ¿Qué vamos a poder saber con esas muestras? Pues, como este asteroide tiene una antigüedad de unos 4.500 millones de años, o sea, año arriba, año abajo, pues viene a ser una muestra pura, sin tocar, del origen del Sistema Solar. Entonces, recogiendo estas muestras, lo que trataremos, los científicos tratarán de averiguar es el origen del Sistema Solar, composición del Sistema Solar, y si consiguen encontrar materia orgánica y minerales con agua, pues también intentar averiguar el origen de la vida en la Tierra. Eso ya es más difícil. Bueno, estaremos pendientes de ello y además se podrá seguir en directo esta noche a través de ese canal de YouTube de la NASA. Y, Fernando, queríamos compartir con nosotros contigo también un titular que hemos tenido, con el que hemos despertado hoy, que también lo hemos visto en muchos medios, que dice así, un asteroide del tamaño de un frigorífico podría impactar contra la atmósfera el próximo 2 de noviembre. Fernando, nos tenemos que preocupar de algo. A ver, hay muchos titulares que son muy exagerados y dan un poco de miedo. Bueno, este asteroide es el 2018 VP1. Fue descubierto en el 2018, pero fue tan poco el arco de observación que hubo que no se sabe si va a impactar o no. O sea, la indeterminación para que nos impacte es muy grande. O sea, puede impactar contra la Tierra o puede pasar a medio millón de kilómetros. La probabilidad es de un 0,4%. Muy pequeña. Bueno, de tal forma, también el titular decía que impactar sobre la atmósfera, que en teoría se desintegraría. Sí, al ser de dos metros, en la entrada de la atmósfera se desintegraría. Y si algo llegase al suelo, serían fragmentos muy pequeños. Pero, como se calcula que puede que caigan sobre el Pacífico, pues lo más seguro es que no se pueda recuperar nada. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Eso sí, nos quedamos con la duda si el frigorífico es de dos puertas o es solo de una. Muchas gracias. Vale, a ti muchas gracias.